Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jesky, eh Si tú quieres te los meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh A doscientas millas en un jesky, eh Si tú quieres te los meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la witchy Ta culona flau rikichi Dinero, dinero, me falta witchy Me siento rey, pero richi La nena me salió witchy Tú no me quieres, mi chichi El traje de bañones tan caro, es de J.C. Perry Pero te buceo con ti tenis A ti te doy a cualquier hora como a Denny Te pongo a tocar flow, está flow, Kenny Voy de nuevo Si no quieres pa' mí, yo dale relevo Yo me atrevo